y quisiera saber cómo tomas tú que siendo reconocida, siendo valorada, viniendo de un premio te invitan a un programa de televisión la semana pasada y un personaje como Giorgio Puchento te haga una broma, desde mi perspectiva, tan desubicada como la que él te hizo en el canal que había transmitido la película días antes en medio de toda una discusión de una ley y se lanza con un chiste de ese calibre ¿Cómo te lo tomaste tú? Bueno, yo entiendo el contexto y entiendo que la comedia es una tierra de nadie, de cierta forma pero no voy a entrar en ahondar en un tema como ese porque me parece, al menos para mí o sea, a mí en lo personal me pareció un poco desafortunado por la gente que puede estar mirando y que a lo mejor puede sentirse ofendida a mí no me ofende pero mucha gente se le ofendió, punto que es la cantidad de denuncias que tienen De acuerdo, pero a mí, yo, Daniela, llego a mi casa y no pienso en eso Porque tú estás resuelta Pero seguramente a... ¿Pero qué pasa si esa broma la ve una pendeja trans de 14 que recién está iniciando su tránsito y dice, puta, si esta cuestión está en la televisión abierta a lo mejor puede prestarse para otro tipo de comentarios que pueden ser un poco dolorosos para cierta gente que está transicionando, que tiene menos experiencia en el tránsito A mí me pasa que yo creo que uno se puede reír de todo pero depende de dónde Yo creo que quizás ese no era el lugar para hacer ese chiste Tú puedes reírte de todo, pero depende de cómo te rías Por eso te digo, yo creo que no era el lugar para hacer ese chiste En televisión abierta, sin ningún tipo de filtro entre la gente Bueno, pero lo interesante es que se genera un nuevo debate se genera una nueva apertura de mirada y eso siempre va a ser positivo ¿Tuviste la oportunidad de conversarlo con la producción? No ¿No le dijiste nada? ¿Ya pasó? ¿Listo? ¿Y con él? No, con él tampoco No, no, no ¿Tampoco te han llamado ni él ni su guionista? No ¿Sabiendo lo que generó? No, no han llamado No Hacemos una pausa y ya continuamos Estamos con Daniela Vega, es la mujer fantástica Estamos en vivo a través de la red Son 15 minutos los que nos separan de la medianoche No 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 No